La última locura de la señora Darlene Esta película está protagonizada por Catherine Deneuve Icónica actriz no solo en el cine francés sino en el cine internacional Actualmente la señora tiene 75 años y sigue estando guapísima Pero lo mejor de todo es que sigue actuando de manera extraordinaria Cuando vi el título de la película y el cartel Pensé que se trataría de una comedia muy ligera e incluso muy sosa Pero la verdad me llevé una grata, muy grata sorpresa El personaje se llama Claire Darlene Y es una mujer mayor que un día, una mañana Se levanta con la convicción de que ese es su último día Y que ella va a morir por la noche Aturdida con las emociones confusas Mental y emocionalmente con una disociación Es decir, está confundida un poco en lo que es real y lo que no lo es Decide vender todo y hacer una venta de garage Ella vive en una casona antigua Con una cantidad impresionante de cosas valiosas Me refiero a antigüedades muy importantes Y decide venderlas realmente a precios ridículos Y así los recuerdos llegan Algunos recuerdos han estado presentes por mucho tiempo Otros guardados y bloqueados como acostumbramos a veces Otros más robados Y comienza la película con unos flashbacks Contando obviamente la historia del personaje Pero estos flashbacks tienen algo interesante A diferencia de otras películas son más reales Lo que quiero decir con esto es que están recreados de una forma más vivencial La directora Julie Bertuccelli hizo muy bien, muy muy bien este trabajo El yo presente, y me refiero a estos flashbacks El yo presente de la señora Darlene Está en escena mientras recrea lo pasado Es como si estuviéramos viendo nosotros mismos en vivo Una película de nosotros mismos, valga la expresión Con todo esto, a la casa llega su hija Marie Protagonizada por la actriz Chiara Mastrojani Que en la vida real, fíjese, es su hija Es decir, Chiara Mastrojani es hija del producto, del matrimonio De Catherine Deneuve y Marcelo, Marcello le diríamos Mastrojani Que por cierto, la actriz está idéntica Idéntica a su padre Usted lo va a ver cuando la vea en escena Es algo muy muy curioso que llama mucho la atención Pues bien, Marie, la hija, ha estado ausente por muchos años Y el reencuentro trae consigo todavía más recuerdos Culpas, recriminaciones, dudas Y esto es lo que enriquece mucho la historia de la película Y es que, ¿qué somos sino eso? Nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras vivencias Decisiones que hemos tomado, buenas y malas Y como le dije, algunas enmarcadas, algunas bloqueadas A veces nos queremos deshacer de ellas Las ponemos en una venta de garage Estas vivencias, estas experiencias Como sucede en la película Ese es el simbolismo Para que desaparezcan Para que nuestras experiencias Y nuestros recuerdos También, algunos que ya no deseamos Se los lleven Pero bueno, finalmente No siempre se puede deshacerse De todos los malos recuerdos O de todas las malas experiencias La película está llena de simbolismos Muy importantes Le voy a poner un ejemplo En la película están presentes unos autómatas Estos mullecos Que tuvieron su esplendor en el siglo XVIII Usted recuerda la película de Hugo Cabret Bueno, a esos autómatas me refiero Estos aparatos complejos, mecánicos Que se les daba cuerda Y que hacían algunos movimientos Que resultaban entre el asombro Y lo ominoso Y lo menciono así Porque hasta Freud escribió sobre esto Haciendo referencia al cuento de Hoffman El hombre de arena Habría que meterse en eso Olimpia, la muñeca De la cual se enamora Nathaniel Es algo bien, bien interesante Y es algo bien simbólico en la película La última locura de la señora Darlene Es una película fuerte Entretenida Amena Pero no por eso deja de ser profunda Es muy, muy profunda Es una película que créanme Se la recomiendo muchísimo Cierro hablando de todo esto Por el simbolismo que tiene la película De un poema de Antonio Machado Y el poema Versa Así es un poema cortitito Solo recuerdo la emoción de las cosas Y se me olvida todo lo demás Muchas son las lagunas de mi memoria Así que, bueno Pues está más que recomendada Esta película La última locura De la señora Darlene Soy Jesús Taylor Le agradezco su atención Ya sabe lo que le deseo Que tenga buen cine Y buenas palomitas Nos vemos la próxima emisión Hasta pronto